Hola, en este día venimos a comprar una pallet a Goodwill. Compramos esta pallet de ropa usada en el internet y les enseñaremos el proceso para ver si a ustedes también les gustaría comprar ropa usada. Ahorita la venimos a recoger aquí a un Grubo que nunca habíamos venido. No sabemos mucho, estamos un poco perdidos en nuestra primera vez, así que vamos a grabar para que si ustedes van a ir a comprar pallets a Goodwill, lo compramos por el sitio web de Grubo, pues estén un poquito familiarizados con, a ver qué pasa. Así que ahorita vamos a bajarnos a preguntar, miramos que había muchos carros parqueados con su cajuela abierta, no sé si ellos te traen tu pallet, si tienes que ir a agarrarla, vamos a investigar. Vamos a ver el proceso. Vámonos. Voy a abrir mi cajuela como todos los tienen. Allá está una puerta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Emma. Como ven, no todos vienen por pallets. También si compras algo pequeño en el sitio web de Goodwill y optas por recoger, pues esta gente también está recogiendo cosas pequeñas. Es interesante. Nunca pensé que esto estuviera pasando todos los días aquí. Hay muchos carros para allá que están esperando con su cajuela abierta para que salgan a llamar su nombre. Sabía que Goodwill tenía subastas porque las he visto y puse en el internet subastas de Goodwill. Me llevó al sitio donde se llama Shop Goodwill y empecé a buscar ahí lo que me interesaba. También tienen ropa individual, cosas individuales y todo trabaja por subastas. Y ahí fue cuando encontré que tenían pallets también de subastas y hay mucha gente buscando ahí. Estuvimos una guerra, una subasta, mucha gente apostando diferentes y llegaba muy alto. Este pallet lo agarramos por 485 y vamos a ver qué es lo que tiene. Pero llegan hasta arriba de 500 dólares ahí las subastas. También en otro video, próximos videos, vamos a ir a donde hay subastas en persona. Y ahí vamos a ver ese proceso también porque es nuevo para nosotros. Y a ver, lo que sí vi de eso, lo que he buscado en el internet, es de que ahí es un poquito más de ropa. Son más grandes los pallets ahí. Vamos a ver el proceso, ojalá que consigamos unas después de la batalla ahí que vamos a tener porque empiezan bajo, pero pues yo creo que llegan arriba de 500 también. Y vamos a ver el próximo video. Oh, en el website hay pallets de libros, hay pallets de meselines se llama. Y son pallets de cosas diferentes, cositas pero diferentes cosas. Hay también de eso y también en persona hay diferentes pallets de diferentes cosas, cosas grandes, cosas pequeñas. El razón de comprar estos pallets y de meternos a esto de donde encontramos es porque mucha gente nos ha pedido de donde compran pallets, donde compran inventario, donde compran ropa para revender en el internet o para vender o para revender. Y eso es una de las, que creo que estuviera bien al comprar aquí para aprender el proceso y enseñar el proceso a ustedes para ver si les interesa comprar aquí. Y va a haber muchos videos muy pronto cuando compramos, tenemos la idea de enseñar diferentes lugares para que compren inventario. ¿Qué pasó? Ahí en el internet decía que nuestras cosas estaban aquí, pero dicen que están en otra locación y que ellos llamaron y dijeron que sí está ahí. Ok, entonces vamos para otro lugar. Sí. Llegamos al otro lugar. Ya técnico, de primata. Como que ya era más para recoger cosas pequeñas, de las que compras en línea. Y este es más, aquí sí se ve más de pallet. Pero aquí ya habíamos venido a los bins. Estos son los bins de Santa Ana. Y no sé si les vieron el otro video que les habíamos hecho de cuando fuimos a los bins. Entonces, ahí les dijimos de este lugar que también hacían subasta. Entonces, de la subasta, también hacen las subastas en línea y físicas. Ahí se oye, si no se pueden alcanzar a oír, que están hablando los números de la subasta. Así que después les vamos a mostrar un video nosotros adentro en la subasta en vivo. Ahorita es solo lo que compramos ya en línea. Aquí están las subastas que compras aquí en persona, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le Porto de la Vendilla? ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí la gente no juega. Hay troques, y troques, y troques. ¿Y uno viene aquí con su carrito? Yo vengo con mi carrito. Yo digo, vengo por un pallet. No, vengo por 10, 20 pallets. Pero mi pregunta es, que fue difícil conseguir una pallet allí en el website. O sea, la gente ganaba, nos ganaban las pallets, porque la gente estaba ruda comprando. Pero yo pienso, mira, porque estas azules son las subastas. Aquí te van a dar una de aquellas. Ok, estas se ve como que las compraron aquí, en personas. En la mañana. Ok, ok. Las últimas vamos a agarrar una de cartón. Sí, una de cartón como esta. Bueno, ya que nos toque venir aquí a comprar, vamos a ver cómo están los sacones. Sí. Después van a venir a hacer un video de las subastas aquí, y subastas en otro lugar, que también tiene el grupo subastas. de las subastas. ¡Suscríbete! 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 Todas estas cosas que ya tienen, que están así, las voy a meter así. Y todo lo que está suelto, lo voy a meter en bolsa. Ok. 357 Freire. Spiríete 457 Justo, es bastante así y ya, hola, estoy puesto hacia elørreo. y no recordes y te cate una fuera la cajuela no se puede ni abrir así que ni les enseño todo llenísimo y 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 cargar todas las compras que hicimos asegúrense que vean el video que sigue porque les vamos a mostrar un haul detalladamente de lo que encontramos en estas bolsas no sabemos ahorita si van a ser cosas negativas o positivas pero de ahí vamos a tomar la decisión si es que vamos a volver a hacer compras del Google Outlet por medio de una subasta no se les olvide suscribirse al canal donde vamos a estar comprando en diferentes lugares para enseñarles a ustedes donde es la mejor mercancía o donde pueden si les conviene vamos a comprar en Google Outlet vamos a comprar en las subastas vamos a comprar en otros en otros mayoristas si en otros mayoristas de pallets de pacas y también vamos a estar yendo a otros bins de outlet que nunca hemos ido que ya nos quedan un poquito más retirado pues para mayormente para mostrarles a ustedes que si se puede encontrar mercancía que si uno le puede dedicar tiempo para animarles a ustedes y darles ideas de donde ustedes pueden comprar esa mercancía como ustedes ya saben nosotros tenemos proveedores de lo que nosotros vendemos pero queremos ayudar a la comunidad y por eso hacemos estas compras espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y así lo fue regalen ese dedito para arriba suscribanse al canal y déjenos un saludito acá en el área de comentarios y si tienen preguntas de este o algún otro video de mi canal recuerden que pueden entrar a nuestros en vivos todos los días miércoles a las 6 de la tarde horas de California para hacer sus preguntas muchas gracias muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí nos vemos a la próxima